La Universidad de la Universidad de Madrid Gracias. 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 Este número es un cabrito. ¿No hay que decir que habría la salud? No hay que decirle que no hay que decirle. ¿Puedo hablar sobre la salud de los estudios? Las farmacia, medicina de medicina, medicina, medicina de seguro que se va a ser. Pero la hormonía de usar esa norma, quizás no es unha de hablar. Bueno, a veces las farmacias de medicina, las farmacias de medicina se puede ir bien. Y, luego de posibles, tal vez que no puede usar nada, algo de estar en la misma. Y, bueno, las farmacias de medicina a la medicina, los medicina, los medicina se pueden hacer en la medicina. comando a farmacia. No se puede haber poder que testimonio en hospital tuviera en esta zona, la zona de ser muy grande, y en la zona de la farmacia y hospita. Y en esta zona, se encuentra en la zona de salud, y en los empresarios. Pero, en este punto, en la zona de la zona de la zona donde se debería visitar la zona de la zona de la zona y la venta de esta venta de esta venta, que es la venta de esta venta, y la venta de esta venta, pues bueno, bascena era la venta de esta venta. Y ahora, en San Ciudadanos, la Bairro Busca Formación de la Universidad de Análisis, y la Bairro Escoez Formación de la Bairro. Ni de 2 mil milagros no hay nada que ver, ni de 10 mil milagros no hay nada que ver. Y es que no hay nada que ver, no hay nada que ver. No hay nada que ver, no hay nada, no hay nada que ver. Y ya hay nada que ver, no hay nada que ver. Bueno, 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 ahora tenemos que ver, la primera vez en la farmacia en el parque de la farmacia de la Cácer. En la primera parte, en el lado de la parte de la PONZA, y en el lado de la PONZA. En esta parte, eléctrico es muy importante. Y en la primera parte, lo que tenemos que ser en la PONZA. En la PONZA, la PONZA de la PONZA, o a la barraca. Y la barraca es el lado de los animales y los hombres. Y la opiación es la opiación de la morfina, y ahora son de la historia, la epidemia de la epidemia, la epidemia, la epidemia, la epidemia, la epidemia, la epidemia. Oso colita, Alemania, oso verdea, milia, es que es que es que está justo, pues ni de muera libre, libre de ginele, caranil libre de ginele, la de ginele, sacoeta, baina, este es un cerebro de gardea, cerebroa. Eta, erarín de edición en técnica, que esan ziren, varias animales ozon, y a veces, electrofisiología da neuronal, aksión potencial en el mundo. Eta, prestea prestele, Eta, bai, egiten dugunan da, 2009 de ginele, isan zen ere, porta erasko besti teknika batzulekin osa. Onda, diagudura electrikoa, profesiologiarekin, eta dero sartla beroarekin, eta baita ere, eta eftekinikarekin, no, izartza leantzearen, probarekin, gero, asaluzko izuradan hobeto, analtesia, norain analtesikoa edo, e, vale? Eta, baina, azkenean es, elok turunentezia, amart kilometro, en burgu lorgarri bat, oso posire ingoen, baita ere masiaten zari berezila, baina, horrez da bukatzen, e, izan zen en mugat, gero, jarraitu nuen ez, doktoretza ongorengo egonat dira arte ginten, eta azkenean es, londrezen, azkenean, eta azkenean dero voltatu nintzen, eta ahi hasi dintzen eso, bezka penak egiten, eta oposak eta egin nuen. Eta, behin nieneko plaza bat dut nuen, irakas da txiputua, behu beha guazki, eta, bero, ja da, ez, medikuntzara pasan nintzen, eta, behin nintzen, eta, 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 ikarren kozo gotzaren egin duen, eta, osktatu dut, maretoiaren henga henga, horreiz salantza gaukar, eta henga, ez da, hizik. Zebna gauza ikonena esan aldizuaren, dugeranarena, ez dago gumba, berdinak edo dago, ez dago ahok 26. Erronka piloa daude, Ese es un tema que la Regeneración se presenta por los estudios de la latest encoblada, los estudios de la Comunidad, las escuelas, los estudiantes, el que estamos hablando, y lo que nos vemos cómo hablamos que lo fiamos muy importante. Gracias, señor presidente.